L'Evangel L'Evangel ¿Ves al otro? Si, si si Mira la oreja como las pone de punta total Ahí hay otro, pero normalmente esta comiendo una muerda y una Mira, aquí hay uno blanco. Entre las hierbas hay uno blanco. Pero cuidado porque no tiene muchas salidas, ¿eh? Mira ahí, cuidado, cuidado, cuidado. Gracias.